Tú, tú que sabes de besos, tú que sabes de amores, de la vida en sí Si, si tú nunca pudiste, hacerme un momentito, solo un momento feliz Hoy se te hace raro saber, que ya tengo a operar, y que a ti te he olvidado Que me llenan las noches de amor, que me da su calor, estoy enamorado Ya logré borrar tu actitud, ya me he perdonado, pero ya no te quiero Siento feo tener, que alejarme de ti, pero otra he encontrado Tú, tú que sabes de besos, tú que sabes de amores, de la vida en sí Si, si tú nunca pudiste, hacerme un momentito, solo un momento feliz Hoy se te hace raro saber, que ya tengo a operar, y que a ti te he olvidado Que me llenan las noches de amor, que me da su calor, estoy enamorado Ya logré borrar tu actitud, ya te he perdonado, pero ya no te quiero Siento feo tener, que alejarme de ti, pero otra he encontrado Hoy se te hace raro saber, que ya tengo a operar, y que a ti te he olvidado Que me llenan las noches de amor, que me da su calor, estoy enamorado Ya logré borrar tu actitud, ya te he perdonado, pero ya no te quiero Siento feo tener, que alejarme de ti, pero otra he encontrado